El historiador y filósofo Noam Chomsky opina que las recientes protestas de la comunidad afroamericana en Estados Unidos casi se han convertido en un movimiento antirracismo y de justicia social, teniendo en cuenta que los principios fundacionales de Estados Unidos son la esclavitud y el exterminio de la población indígena. En una entrevista con la periodista Laura Flandes, donde abordó diferentes temas como la guerra en Irak y Siria, el capitalismo e influencia de China, el destacado lingüista habló sobre los recientes acontecimientos en Ferguson. Esta es una sociedad muy racista. Es bastante impactante, dijo al respecto Chomsky. Además, Chomsky culpó a la guerra contra las drogas, a la que calificó como una guerra racista. Ronald Reagan fue un racista extremo, no lo ocultaba, pero la llamada guerra contra las drogas, desde la vigilancia a una eventual salida de la cárcel, estaba diseñada para que fuese imposible que la comunidad masculina negra y, cada vez más mujeres, y más y más hispanos fuesen parte de la sociedad, estadounidense, sostuvo. Chomsky señaló que hay algunos privilegios para las élites afroamericanas, pero no para la población en masa. Ellos han sido recriminalizados y convertidos en una fuerza de trabajo esclavo, que es el trabajo forzado, concluyó Chomsky y añadió, esta es la historia de América. Y para salir de esto no basta con un pequeño truco.